¡Que bueno chavos! ¿Cómo están? Hoy les traigo este simpático pony Hecho con latas de refresco En nivel de dificultad les doy un 7 Está un poquito complicadito, pero Están bonitos los resultados Ok, bueno, pues comenzamos entonces chavos El material que usaremos como siempre serán latas Bien lavaditas Una regla o una escuadra Tijeras Un bolígrafo Pegamento de barra Y un pegamento de gotita que pegue muy bien Y por último Una copia del patrón de corte Como pueden ver solamente es una hoja Solamente en estas piezas Que donde dice doble Vamos a doblar la lámina Para que nos quede un poquito más grueso Ok, comenzamos Recortamos la pieza Le agregamos un poco de pegamento Lo unimos por el lado de color de la lata De esta manera Y recortamos De esta manera Así haremos todas las piezas A excepción de estas Que tenemos que hacer las dobles Junto con esta Vamos teniendo ya las piezas recortadas Ahora Para hacer estas piezas Las que les dije que eran dobles Tomaremos la lámina La doblaremos hacia adentro De esta manera Colocaremos un poco de pegamento Después tenemos la pieza Y haremos los recortes Vamos a recortar las alas Estas ya las tengo recortadas Como pueden ver También parte de la oreja Sería de esta manera Y para la cola Vamos a hacer lo mismo Pero vamos a doblarlo Del lado que tenga color Doblamos igual También agregamos unas gotas Y lo uniremos De esta manera Para la cola Procurando que esta partecita No esté pegada Para que se pueda abrir Ya una vez recortado Con la regla Separaremos estas piezas Ya tenemos lista La colita Del pony Ahora La pieza número 5 La pieza número 8 La pieza número 7 Como son parte del cabello Del caballito Vamos a usar Por el lado del color Para resaltar la figura Como pueden ver Ya tenemos todas las piezas cortadas Todas están con lámina Excepto los ojos Solamente son los recortes de papel Porque esto lo vamos a unir Al aluminio Vamos a empezar primero Por esta parte Vamos a unirla al 3 y 4 Como pueden ver Aquí hay un puntito Se ve un pequeño punto aquí Ese lo vamos a unir con este Va a ir unido así De esta manera Estas partes van a ir unidas así Y lo pegaremos A todo alrededor de la cara Pero antes vamos a pegar Estas primeras piezas Quedándonos de esta manera Como pueden ver Se aprecia el cachete Ahora lo siguiente Queremos será Con nuestra regla Doblar las piezas Doblar las piezas Un poco Un poco las cejas Para unir la figura Esta parte que tiene el punto Lo veremos un poco Para marcar Nuestra figura Se va a ir marcando Los dobleces Para poder unirlo De esta manera Que nos quede de esta manera Ahora Lo que haremos ahora Será unir esta pieza Con esta pieza Chequense bien Que parte es Esta parte debe ir abajo Lo más corto Debe ir abajo Y lo que tiene más dobleces Va a tener que ir arriba Colocaremos una pequeña gota Y colocamos La parte de la cabeza En esta parte Donde estaban los punitos marcados Que nos quede así Haremos lo mismo Con el otro lado Colocaremos un poco De pegamento Y también lo uniremos Que nos quede muy derechito Y que nos quede así Y una vez colocado Ya podemos retirar El papel Nuestra figura Y lo que haremos ahora Será redondir la cabeza Y irla colocando Aquí alrededor Primero ponemos una parte Ponemos la otra Y así sucedidamente Nos vamos por toda la cara ¡Suscríbete! Con la ayuda del bolígrafo Nos vamos a apoyar Aquí Vamos a estar ayudando Para poderlo hacer Que se una Que nos quede de esta manera Ahora comenzaremos Con esta otra pieza Tenemos exactamente lo mismo Esperemos de unir Estas partes Y lo uniremos alrededor Obraremos primero Las partes Poniendo la regla ¡Suscríbete! 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 Que nos quede de esta manera Bueno Ahora haremos estas piezas Para eso Vamos a apoyar Con el bolígrafo Vamos a enredarlo Conredaremos Y uniremos Muy sencillo Si quedan sobrantes Los retiramos Con las pijeras Ahora haremos Lo siguiente También con estos mismos Lo hacemos igual Tomamos el bolígrafo Doblamos Pero antes Marcamos con la regla Las líneas Y ahora si Comenzamos a doblar Y les voy a quedando así Ya no es seco Recuerden Quitarle las orillas Para poder emparejar Ahora Lo que haremos Será unir Esta pieza De esta forma Hagamos unas pequeñas gotitas Un poquito de embone Que nos quede De esta manera Ya no más aquí Lo que hacemos Es doblar Los pequeños dientecitos Ahora haremos La siguiente pieza La pieza número 11 Vamos a hacer exactamente Lo mismo Que nos quede Así Eso es lo mismo Con la número 12 También igual Le damos un peso de regla Le damos un poquito Retiramos el papel Y también lo unimos Nos apoyamos con el bolígrafo Enredamos En una pequeña gota Y unimos Un poco Y ya tenemos la siguiente pieza La siguiente pieza Que haremos Será la número 5 Lo que vamos a hacer Será lo siguiente Vamos a marcar Las rayas Un poco Para la hora de doblarlo Igual Doblaremos Las esquinas Las pestañitas De esta manera De esta manera Y vamos a colocarlos A partir de aquí Así de esta forma Agregamos Agregamos una pequeña gota Y lo colocamos en la mera orilla De esta manera Esperamos que seque Y que nos quede De esta forma Ahora continuamos Con la número 8 Que es lo que sigue Vamos a hacer lo mismo Vamos a doblar Las piezas Aquí como pueden ver Hay que darle la forma Del cabello Hay una línea más delgada Y una línea más gruesa La línea más gruesa Va a ir arriba Entonces Tendremos que darle la forma Del cabello Lo ponemos así Y que nos quede así Aquí en esta parte Hay que doblarle Un poquito la lámina Para que quede Coincida con esta parte Ahora colocaremos La siguiente parte del cabello Y lo cerraremos Debe quedarnos Así como se ven Porque esto irá aquí En la cabeza De nuestro pequeño pony De esta manera Ahora vamos a empezar a armarlo Vamos a colocar Los ojos Los ojos son de papel Usaremos un poco De Pegamento adhesivo Lo untamos muy bien Y lo colocaremos Igual del otro lado Que nos quede así Ahora tomaremos una oreja La doblarremos un poquito Vamos a empezar a armarla Empezamos con la cabeza Colocaremos un poco Hacia adelante Si Agregaremos unas pequeñas gotas En la orilla Con unas dos son suficientes De cada lado Lo untamos Ahora colocamos Una pequeña gota De este lado Unas dos Y tomamos esta pieza Y la colocamos así De esta manera Igual hacemos lo mismo De este otro lado Pequeñas gotas Que nos esté quedando así Ahora colocamos Una pequeña gota Y colocamos La oreja Igual del otro lado Y ya hemos acabado Con la cabeza Ahora continuamos Con esto Que es el cuerpo Vamos a empezar Con la parte de atrás Como pueden checar Hay dos distintas Se amoldan Sin dificultad Al área Agregamos Unas pequeñas gotas En estas partes Y unimos Que nos queda así Reforzamos Por este lado Y hacemos lo mismo Con la otra parte Ahora colocaremos Las patitas Segundo va la raya O hacia adentro Que quede de esta manera Ahora agregamos Ahora agregamos Un poco de pegamento A esta área Nos va a quedar De esta manera Ahora agregamos Lo mismo Con los pisitos Se queda así De esta manera Ya no más falta Colocar detalles Vamos a agarrar La colita Agregamos un poquito De pegamento Lo colocamos Aquí atrás Ya unida La colita Vamos a Colocar la cabeza Ahora uniremos Las alas Colocaremos Una pequeña gotita Que nos queda así Igual hacemos Lo mismo con el otro Una pequeña gotita Y lo juntamos Que nos quede así Y ahora Vamos a agarrar Un pedazo De la lata Con las pinzas Y con cuidado Estiramos Hacia abajo De esta manera Estirando Hacia abajo Para tener La base De nuestro Pequeño Fony Vamos a Unas pequeñas Gotitas Para que no Se despegue La tapita Esperamos Que seque Lo siguiente Que haremos Ahora será Unir Las alitas Que hicimos Veamos Una pequeña gotita Aquí abajo Y la colocamos De esta manera Nos queda así Igual Igual El otro lado Una pequeña gotita Y unimos Así Ya por último En esta pequeña base Vamos a colocar Una pequeña gotita Y así como queda Nuestro cuaco Le mando un saludo A la señorita Tiffany González Que fue la que me pidió Este cuaco Y salió En el sorteo De hoy Bueno chavos Espero les haber gustado Ya saben que También ustedes Desean hacerlo Pueden descargar Los patrones de corte Aquí en la descripción Del video Les voy a dejar Los enlaces Para que puedan Descargarlo Sin dificultad Bueno chavos Hasta luego Hasta la próxima Muchas gracias Por haber visto el video Dale like Compártelo O el Terminator Irá por ti Gracias chigotes Por suscribirse A mi canal Regalarme un click Ver y compartir Mis videos Les dejo Dos enlaces De otros videos Que les pueden Interesar Hasta luego Y Seguimos en contacto